Jasson Jasson me amenazo de muerto en conjunto con antinarcóticos Jasson es un agente o una de las piezas de antinarcóticos son personas que negocian un caso por 30 mil pesos se donde lo buscar y se le preste Jasson y antinarcóticos no estoy hablando ahora de la DNCD estoy hablando de antinarcóticos y esa amenaza que él hizo tiene que hacerlo así 30 mil pesos y rompieron el expediente hicieron otro expediente acerca de eso y aquí se trató con el fiscal titular y se le demostró al fiscal titular que el dinero lo habían recibido donde habían personas de abogados y personas que estaban ahí que sabían que habían dado ese dinero en este momento me dicen que Jasson está preso yo quiero hacerle y decirle al fiscal titular que tenga muchas cuentas con antinarcóticos con el trabajo sucio que están haciendo donde encuentran muchachos que se desnudan y vienen y le ponen una cantidad de droga para luego estarlo negociando la droga ellos la utilizan la mandan a buscar a los tontos cuando quieren hacer caer a una gente porque ya no le está pagando dinero entonces utilizan esa droga para coger y hacerle daño a aquella persona que dejó de pagar esto se está dando aquí y llamo al fiscal titular que abra los ojos cuando eso muchos de ellos la pueden tener lo contrario a los muchachos que son adictos nunca ustedes han visto que son de mosca una cabeza caer ustedes no ven la cabeza caer porque ustedes no ven la cabeza caer porque esas son las que pagan esas son la gente que dan el dinero y esa gente no puede caer porque si caen entonces ese dinero que dan se pierde yo no diría un cartel yo diría que la policía hablando del ADNCD quizás antinarcóticos si hay complicidad con ello quiero hacer un aclarante confío un poquito en el comandante en el coronel que está aquí en el nuevo que está aquí que ha hecho un trabajo para agarrar mucha de la gente que no se estaban agarrando en el coronel de la ADNCD que él iba a conversar con el fiscal titular para que se hiciera una investigación sobre ese caso una producción de NGI Productora acceso sin límites acceso sin límites